Lo esperamos todo fuerte Espérate, ¿cómo me presentaba? ¡Hola de Supercura! Estamos en otro video más Y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un video con mi clon Y diréis, pero ¿qué clon? ¿Qué dices? ¿Qué dices de este muchacho? Que te meto así una colleja Traigo un video con mi clon Ya lo vais a ver, es una partida increíble Y trollamos a Pepe Como vais a ver el primer clip Vais a ver que trollé a Pepe muy fuertemente Desde aquí digo a Pepe que lo siento Y si no se escucha muy bien el audio Perdón, en el siguiente ya va a estar un poco más alto Y nada más, dejar ahí un buen like Y usar mi código en la tienda del Fortnite Y dejar un buen like Si llegamos a 30.000 likes Llamo a todos mis amigos con este clon Como he hecho con Pepe y les trolléo en directo Así que nada, un beso Y a pasarlo bien en las navidades Hombre ¿Qué quieres? Pepe Marcos Locurax Que, escúchame, ¿tú vas a jugar trío? ¿Ahora? Tío, te estamos esperando Ya Y no piensas venir, tío No, hasta ahí y medio, no Pero, escucha Escúchame El Dora te está esperando Lo saben, ¿no? Tiene Dora que tiene una polla de metal Suf argentina para follar Y tiene una polla de metal Y un gato que es más guapo Bueno, tío No sé, tío Yo estoy aquí esperando a los dos ¿Qué? Que yo estoy aquí esperando a los dos Ah, vale Yo a y media voy Y son las cinco Las veces Pero es muy tarde, tío Tenemos que entrenar Come la polla Entra, no, dices Marcos Locurax Entra, tío, hombre No, estoy Estoy haciendo una cosa Vale, bueno Pues Luego hay media vente Sí, adiós Venga, guapo Guapísimo Chao Esto es mentira Esto es mentira Esto literalmente no es verdad O sea, literalmente vivimos en Yuppie Yo pensaba que se iba a dar cuenta, eh Bueno, chavales Pues estamos por aquí ¿Dónde nos tiramos, Marque? Donde tú quieras, tío Vale Nos tiramos Al tiburón está bien, ¿no? Vale, vale, vale Venga, déjame una, déjame una Vamos a tirar más, hombre Pero, eh Esta A la primera sale, eh Ojalá, tío Yo, yo, escucha Yo, yo voy a dar lo mejor posible, eh O sea, te daré lo que más pueda, eh Yo voy a andar perfecto, o sea Vamos a ver, adiós Vamos a ver si podemos ganar esta partida Sí, sí Además, yo me tiro al ZAR siempre No, dos grupos, ¿sí? Yo creo que no Bueno, no, caigo en una pipa, eh Vale, vale, tío Hay una que cayó contigo, Marque Eh Vale, se ha vestido, se ha vestido Lo voy a matar, eh ¿Dónde está, tío? ¿Está contigo? Vale, tengo Tengo ¿Dónde está? Ah, ya, ya se ha ido Se ha ido Vamos a abrir la mierda esta Voy, 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 voy para allá Pido que hay gente Vente, vente, vente Vente para aquí Conmigo Hay gente conmigo, conmigo Gente Está arriba, arriba Me curo, me curo rápido, eh Eh, Marky Sí, yo Refiltro, refiltro Es que estoy muriéndome prácticamente, eh ¿Está bien, Marky? Sí, sí, sí Vente, vente, vente Que aquí hay todo para ti Venga Ve, ve, ve ese lanzalón Está nadando, está nadando, está nadando, eh Lo veo, lo veo, lo veo Está nadando, tío Tú si le das, wey, los gritas, eh Está muerto, eh Voy Deja, déjalo así, mami Lo mato, lo mato, me cuete Ah, no Deja que me siguen llamando Está muerto, Marky Un tiro, un tiro Está muerto, tío Dale un, dale un punto, eh Un punto, ya está Pero Voy, voy Está muerto, tío ¿Dónde está el cabrón, tío? Aquí Vale, muerto, muerto Te llevas al ganchito, ¿no? What? Mira, mira Bro ¿Qué ha pasado? Bro La, la, la lancha ¿Dónde estás? Abajo, ojo La lancha estaba, estaba votando, ¿sabes? No, tú eres Marky Uh, tú, tú eres Marky, tío No, yo No, tú eres Marky No, tío Hola Hola Gente, gente, gente Gente, gente, gente No, no, no Repárate, repárate Que hay gente Que hay gente Espárame, espárame Pero si no tengo nada, cabrón No puedo ir enseguida Nada, tranqui, tranqui Ah Marky Wow, son buenos Ah, sí Ya, te lo has cargado Prácticamente Uno, uno, uno blanco Uno blanco Sí, uno está blanco Uno blanco No, está más blanco que Donald Trump Uno está aquí, ¿eh? Abajo Ese, ese, ese Cuidado, ¿eh? Marky, tío No me digas, tío Está muerto, está muerto Ah, me disparan de otro lado ¿Dónde está el cabrón? En E, en E, en E, en E No, por aquí hay uno Acá hay uno conmigo Vale No muere, no muere No muere, muere, muere Bueno, Marky Está más muerto que la picha del papa Vale, me estoy curando Vale, vale Tengo gente abajo Tengo gente abajo Vale, ¿dónde? ¿Abajo? Me puedes señalar, por favor Nene, nene, nene Ah, vale, ya lo pillo Ya lo pillo Te veo Te están tirando, te están tirando Uno crackeado El otro arriba Super white El otro Vale, ¿uno muerto? El otro arriba también Uno muerto Ya está, ya, 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 hombre Ah, no, Marky, coño Venga ya, hijo de puta No, Marky, no hice usted Que está reforme Hostia, 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 tío Lo siento No, 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 no Está reforme Está reforme Hostia Hostia, una llama, ¿eh? ¿Una llama? ¿Una llama? Pon, pon, pon Ponla, ponla A ver, ponla Pon el paz, pon el paz Que no tengo paz ¿La llama iPad, cabrón? Tú tienes el puto gancho, cabrón. Que te puedes ir primero. ¡Hostia, que la llama está vale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! Creo que nadie... Ah, sí. Hubo gente aquí, eh. Ah, perdón. Vamos a por la llama. ¡Ah! ¿Qué hay en helicópteros? Aquí, es verdad, no me abordaba. Besa por uno, que está ahí. Vale, eh. No tengo suficientes mats, eh. Me compartes un poco... ¿Cuántos tienes? Eh, 120. Ahora te doy de la llama. ¡Ah, se están andando, se están andando! Voy, 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 voy. Tírale, tírale. Estoy intentando, estoy intentando aquí. ¡Volando, volando, volando! ¡27, cracky! ¡28! Me ha muerto, que la picha es papá. ¿Y los otros dos? ¿47 alando? ¡31! ¡31 guay! ¡31 guay! ¡31 guay! ¡Ah, es muy malísimo, tío! ¡Suele, suele! Vale, voy. ¡31 guay, tío! Bueno, mano suerte. Normalmente, uno está súper muerto. Bueno, un matabuno y uno está súper lobo, eh. ¡Ah, se está yendo, se está yendo otra vez, o qué! ¿Dónde, dónde? ¡Uno, uno roto, uno roto! Está aquí abajo, Marky, conmigo. Está más muerto que yo. ¡Se está yendo, se está yendo! ¡Hay uno de los otros que está muertesísimo, eh! Vale, vale. Hay uno que está súper guay, tío. Me cago en mi puta madre. ¡White, 23! Hay uno que... ¡Wow! Hay uno que está muertísimo, tío. Está blanquísimo. ¡Ah, está aquí, está aquí! ¡En este seto! ¡En este seto es este! Espera, White. Voy, voy, vaya, voy, vaya, que había visto por aquí un pad. ¡Uno roto! Muerto, lo veo, tío. Me cago en... ¡Buena, Marky! ¡Coño! ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Aquí, aquí, gente! Vale, vale. ¡Tira otro pack! ¡Tira otro pack! ¡Tira otro pack! ¡Vente, Marky! ¡Tira otro pack! ¿Pero qué hace este hombre? ¿Pero este, tío? ¿Qué está haciendo? No sé. No han entrado palas. Es que no construye. Es muy raro. Venga, hombre. Más muerto que... Bueno, bueno. Yo llevo así. ¿Y tú, Marky? Yo también, yo también. ¡Guay! Iguales, eh! ¡Hombre! Somos hermanos, tío. Tío, agradecen a su pal Dora que se ha suscrito. ¿Se ha suscrito? Sí. ¡Oh, oh! Vale, vale, vale. Dora, eh, gracias, eh, por suscribirte. ¿La gente volando? Ya, ya lo veo. ¡Está abajo tuve! ¡Abajo tuve, Marky! ¡No me ha metido, Marky! ¡No me jodas! ¡Ah! Es que me has caleado, pero no te escucho bien, eh. Nada, me gelean, me gelean. ¡No me ven! ¡No me ven, eh! Ven, ven, ven aquí abajo, que estoy escondido. Ven a salvarme si puede. ¿Marky? Aquí, aquí abajo abajo tuya. ¡Cuidado! Que te mata. ¡Abajo, abajo! ¡Corre! ¡14 segundos! O sea, 12 segundos. O sea, 12 de vida. ¡Bua! ¡Bua! ¡Tío! ¡Qué mal la hice, tío! Tío, chaval, que eres un chaval. Pero, pero, escucha, escucha. Pero, ¿cómo te has matao? ¡Tío! ¡Ah, que me rabia! ¡Ah, que me rabia! ¡Ah, que me rabia! ¡Ah, que me rabia!